Hemos contado a la gente hace un poquitito más de un mes, digamos, primero fue la reunión en el bordo, se habían juntado todos los gremios azucareros de Salta y Jujuy que están nucleados en la FARC y habían resuelto en este momento y habían firmado un acta acuerdo que no iba a haber ningún tipo de negociación paritaria individual, que iban a trabajar todos juntos, que iban a hacer un pedido todos juntos, algo que no estaba previsto y hay que recordar que esta FARC, digamos, que es la Federación Azucarera de Salta y Jujuy, no está reconocida, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Trabajo ni por ninguna autoridad nacional. La realidad es que empieza a conformarse un grupo que va a hacer una fuerte puja con los sectores industriales, sin lugar a ninguna duda, en esta pelea sindical y gremial. Ayer se reunieron en Hipólito y Yrigoyen, en la provincia de Salta, en el Sindicato de Trabajadores del Azúcar, más específicamente, y llegaron a pagar algunos acuerdos que ya empiezan a generar muchos problemas dentro del ámbito azucarero. ¿Quién estaba reunido? Estaban reunidos los dirigentes gremiales de los cinco ingenios principales de la provincia de Salta y Jujuy, Ledema, San Isidro, Río Grande, La Esperanza y Tabacal. Estaba Rafael Vargas, que representa al Edema, estaba Antonio Reales por el ingenio de Río Grande, Sergio Juárez por el ingenio de La Esperanza, el Tabacal, Martín Olivera, San Isidro, Mariano Cuenca. Estaban acompañados por otras personas, digamos, y que tienen que ver muchos de ellos con el ámbito de la política y con el ámbito gremial nacional. Estaba también presente acá Víctor de Genaro, de la CTA, estaba también de ATE Sergio Godoy, el adjunto de CTA, Ricardo Peidró, y había gente del Partido Obrero, recordando, estaba Claudio del Plá y Pablo López, recordando la fuerza que tiene el Partido Obrero en la provincia de Salta, que no es menor y que ha tenido muy buenas elecciones en la anterior elección del 2015, sin lugar a ninguna duda que se ha conformado una fuerza muy fuerte que va a generar dolor de cabeza grande. ¿Con qué acordaron en el día de ayer? El primer acuerdo fue pedir un salario base, digamos, es lo que le llaman la tira en los sectores azucareros, de 23.300 pesos. Esto es equivalente a un 40% de aumento. ¿Cómo se compone este salario? Ya el cierre del año pasado, esta tira fue de 16.200 pesos, con el agregado de un 2.7% que se pagaba como un bono, que se llamó el bono bicentenario, en el mes de mayo, ahora, en este mes que estamos terminando casualmente en el día de hoy. Si uno suma los 16.200 más el 2.7% y llega a los 23.300, se va a dar cuenta que es un 40% exacto. Algo que la industria ya anticipó que es imposible de cumplir. Ahora, es tan poca, dicen algunos desde la industria, la voluntad de diálogo que hay, que también plantearon un tema que nada tiene que ver con lo salarial, pero sí tiene que ver con la mecánica de trabajo y que tiene que ver con los descansos. No aceptan este día de descanso que es obligatorio de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. Obligatoriamente tienen que descansar un día a la semana. Lo que se pretende es evitar lo que se conoce como el cuarto turno. ¿Qué significa esto? Los ingenios pretenden contratar personal adicional para que puedan descansar un día o hacer un turno más. Los dirigentes gremiales acordaron de que esto no lo van a aceptar, quieren trabajar los 7 días a la semana. ¿Qué es lo que sucede con esto? Genera más accidentes de trabajo, el cansancio habitual, la baja de rendimiento. Todo el mundo necesita descansar, pero sin embargo, este también va a ser un motivo de alto impacto y de riesgo. Da la sensación que vamos a arrancar con fuertes conflictos. No va a ser un mes fácil. Hay que recordar que el año pasado el ingenio Tabacal tuvo 82 días de paro. Hay mucha preocupación por este tema. Nosotros tenemos nuestro ingenio La Esperanza. En plena transacción se habla de que en los próximos 30 días puede estar vendido. Esto de tener un fuerte conflicto gremial dentro del marco de los 30 días, sin lugar a ninguna duda que es un dolor de cabeza adicional, y de allá parecen saberlo para entrar a presionar. No se vienen días fáciles, los gremios azucareros están fuertemente coaptados por algunos sectores de alta conflictividad. Hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días.